Ha culminado la intervención del doctor Jorge Valle en el hospital de Tacuarembó a través del equipo del Serenet. Lo que podemos decir es que la operación fue culminada con éxito desde el punto de vista neuroquirúrgico. El doctor Jorge Valle ingresó a este centro habiendo sido trasladado de Comta, FEMI, donde había sido estabilizado y por lo tanto estaba en condiciones de ser intervenido en este hospital por este equipo de neurocirujanos integrado por el doctor Martín Fernández, el doctor Ubaldo Luque y el doctor Esteban Pollo. Yo lo que quiero destacar es sobre todo la celeridad con que actuó el equipo del Serenet y de Comta para poder intervenirlo en condiciones, yo diría que hipercríticas, pero estable, y poder haber obtenido el resultado que se obtuvo y saber que sigue en condiciones hipercríticas, pero quizás con la esperanza de que se pueda llegar a un buen resultado. Cosa que se puede lograr gracias a este equipo integrado, como decía, por los doctores Ubaldo Luque como neuroanestesista, el doctor Pollo, el doctor Fernández, que han dado todo de sí, minuto a minuto, desde que sufrió el accidente, ingresó a Comta y fue trasladado al hospital. El señor Jorge Valle tuvo un traumatismo de cráneo en la madrugada, ingresó a la mutualista Comta, ahí se le diagnosticó un hematoma intracrañano que comprimía el cerebro, en ese momento no era posible realizar ninguna cirugía porque estaba muy inestable, se logró esa estabilización en el CTI, se trasladó hacia acá, se logró hacer la cirugía sin incidentes, se controló el sangrado por el momento, y bueno, si bien la situación es crítica, aún se logró sortear este primer obstáculo. Ahora va a seguir en CTI. Bueno, el doctor Jorge Valle ingresó, como bien habíamos dicho, al CTI de Comta donde fue estabilizado adecuadamente, pasó a este servicio de neurocirugía del hospital, donde a través del doctor Esteban Pollo y un servidor le pudimos lograr hacer la anestesia general, lograr estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico y desde el punto de vista general. La operación y la anestesia fue todo un éxito, nosotros esperamos que en la evolución podamos tener buenos resultados.